Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al debate. El rol que jugó la oposición en Venezuela fue muy distinto al que jugó en Nicaragua. El pueblo les ha dado la oportunidad durante 16 años de experimentar el modelo. El SICA está en franca división derivado de la situación política, del contexto político de Nicaragua y ni siquiera tiene secretario general. ¿Cuál salida plantea usted para esta situación? El proceso electoral en Costa Rica lo describo como un proceso que está basado y cimentado en valores y principios. Yo también goza de reconocimiento. Yo he escuchado a todos los costarricenses y las costarricenses hablar muy bien de su Tribunal Supremo de Elecciones. Hay una confianza completa en que su voto va a ser respetado y que su voto va a ser contado de manera efectiva. Cuando ya lo comparamos con las últimas elecciones que realmente tuvo Nicaragua, te das cuenta primero del abismo que existe dentro de estos dos sistemas electorales. Y luego tienes una Nicaragua en la que no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hubo oportunidad de que se hiciera un proceso de campaña, hay siete precandidatos a la presidencia presos. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Alianza Frente Sandinista, 2.053.342 votos para un 75.92%. El imperio yanquis, una vez más, ensañándose en ella. Fíjate que mis recuerdos son de unas campañas muy confrontativas en sus inicios cuando era niño. Yo miraba que la persona de la esquina tal vez era del PLC y el otro del frente y se encontraba a votar por cuadra y se empezaban a pelear. Había una falta de respeto en la campaña. Pero aquí tú puedes ver campañas respetuosas, hay un tema de apertura, de libertad, de expresión totalmente. Ahí me encantó ver cómo podía estar un partido político en una esquina de un parque haciendo su campaña, sus propuestas, las personas alzando sus banderas y en la otra esquina estaba otro partido político también. Como anécdota, ahora estábamos en el parque y de otro partido se nos acercó. Ustedes ya se desayunaron y nosotros, bueno, ya nos traen el desayuno porque ellos nos estaban ofreciendo un desayuno a nosotros. Para el 2020 las elecciones municipales en Costa Rica pude ir a observar por el lado de esa anilla donde andaba votando el actual presidente, Carlos Alvarado. Y el mismo día de las elecciones, fuera de la escuela, había un montón de toldos donde estaban cada uno de los partidos y ahí nadie se agarraba a palos. Que el presidente de Costa Rica no se esté involucrando dentro de todo el proceso te dice justamente esa división de poderes que hay. Vemos en Nicaragua que todos los fondos y los recursos públicos son utilizados para de alguna forma promover el partido de gobierno, que en este caso es el Frente Sandinista. Aquí no se ve eso. Para rescatar a Costa Rica, sobre todo para las mujeres y los jóvenes que más han sufrido de esta crisis. Podemos ver cómo los candidatos interactúan unos entre otros y cómo sus propuestas son debatidas con cierto nivel de altura y respeto. El último debate que había entre candidatos presidenciales en Nicaragua fue en 2006. Participaron cuatro precandidatos presidenciales en ese momento. Ortega obviamente no participó porque le rehuye a lo que es el debate y el intercambio de ideas. Y en ese debate pleno que se da acá, evidencia de que son tan contundentes ese debate de ideas y también estas elecciones particulares que se están dando con casi 25 candidatos, es que cambian las tendencias electorales. Tal vez un candidato dijo ciertas cosas que no le gustó a la ciudadanía costarricense, la ciudadanía lo castiga, y se están haciendo encuestas constantes para valorar cómo va la tendencia electoral. Vivimos en un vecindario que es un vecindario complejo, recibimos mucha inmigración, sobre todo de Nicaragua. Tenemos situaciones que necesitamos coordinar permanentemente con los gobiernos vecinos y por lo tanto necesitamos reactivar esos mecanismos. Vamos a apelar al diálogo, insisto en que vamos a buscar el diálogo. En este momento tenemos un problema serio con Nicaragua porque tienen un gobierno autoritario que se ha impuesto básicamente violando todas las libertades individuales. Hay una posición ambigua, es como si es un régimen totalitario, si es un régimen que está cooptando las libertades públicas, pero vamos a dialogar y hablar sobre la migración y el exilio como una carga más que un derecho. Ahorita el tener una posición sobre el tema de Nicaragua para cualquier persona que lo toque, lo va a tocar de manera muy general y muy ambigua, justamente porque toda la comunidad internacional está llamando a un diálogo. No solamente necesitamos un poder electoral que sea transparente y que tenga credibilidad, también necesitamos una cultura política. En Costa Rica se ve y se nota cómo los ciudadanos se toman en serio el tema de participar. La agenda de gobierno a mí me gustaría verla, a cómo acá se tiene el alcance de poder verla, poder leerla, poder interpretar y poder decidir. Nosotros como nicaragüenses nos permite ir aprendiendo de viva manera qué es lo que queremos para nuestro país, qué es lo que queremos que en nuestro país podamos ejercer y en un futuro tener unas elecciones libres y transparentes. ¡Gracias!